Estamos ya en la comunidad de San José de Mesillas, aquí a un costado del lienzo charro y aquí estamos ya en el rancho Vale Madre. Véngase, vamos, vamos a ver cómo está el rancho, sí, rancho Vale Madre. Bueno, pues aquí vemos, vemos al dueño, al mero dueño del rancho Vale Madre. Ya teníamos rato que no lo mirábamos y aquí venimos otra vez, una vez más. ¿Qué? ¿Cómo está? Usted no se hace viejo, no le entra ni lacha. Anda en Santa María todo el mundo. Venimos a verlo y usted anda de tingo al tango. Al paisanito, mire. Ahora trae otro paisanito, por este, para ayudarte. ¿Cómo ve? No, está bien. ¿Cómo ha estado? Mejor que otros peores. Exactamente. Ahí ando para la vida, pero, pues, hay que ir yendo y levantando. ¿Vámonos a cantar o qué? Vámonos. Rancho Vale Madre, así. Vienen unos señores buscando un perrito que se les perdió y venían presentando por él. Y un borrachito de aquí que tiene 30 años tomando. Les digo, ahí yo vi el perro echado en la casa. Ahí con Héctor. Y, oiga, un perro así, grandote, mire. Pero todavía no tiene ni seis meses. Se vino y aquí le dimos de comer porque no se quiso ir de ahí. Dije, pobrecito animal, aquí lo tuvimos 22 días. Y ayer preguntando, vinieron a buscarlo. Los señores, oiga, lo encontraron. Se los dio. Por eso dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Andele y luego me dijo, ¿cuánto es? No, no le dije nada. No, dijo, ¿cómo que no? Ya le echó veneno. Le echó veneno para las garrapatas. Ya le ocurrió, ya le dio croquetas. No, le dije, no es nada. Ahí están los duraznos. Sin agua. Sin agua, no. Aquí les echamos de todos modos. Pero... Esto sí ya está bueno. Esto ya está bueno. Fíjense. Órale. Vamos a bigotárnoslo. Andere usted con la bigotada, ¿verdad? Somos con la misma gente. En la misma ciudad y con la misma gente. Pues vamos entrando aquí a lo que es lo romántico. Donde están los recuerdos. Ya pusimos nuevo paño a la mesa, mire. Ya le puso nuevo paño a la mesa. Si oye, como que si estuvieran cociendo. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está su merced? Buenas tardes. Adiós, gracias, mire. Ah, eso me va para arriba, mire. ¿Usted qué hace en dosa? ¿Está poniendo bastillas o qué? Sí. Miren, miren nomás. Sí, arreglando las cosas que están mal arregladas. A seguir viendo todas estas preciosidades y antigüedades que usted tiene. Y sobre todo a que nos cante unas bellas melodías. El rincón bohemio. Un paño nuevo. ¿Y ahora qué trae? Y esta cosa, mire. Póngale el retraso que hay a campana. La de arriba. Esa. Esa. ¿Y esta qué? Es una vaquita, mire. Es una vaca. Ah, de veras, ah. Ahí está. ¿Y estas antigüedades de dónde? En casas de antigüedades en Estados Unidos. Ah, mire. Y nos acabamos de encontrar esta otra, mire. Tóquela. Es nomás. Ay, Dios mío. Es lo que dura. Cuando iba a hacer la... Allá en las... ¿Cómo se llama? A las confirmaciones. Cuando iba al catecismo. A ver, sí. ¿Ah? A ofrecer flores. Igualita, mire, lo la encontramos. A ofrecer flores. Sí. Sí. A ofrecer flores. ¿Y esa dónde la encontró? En Tucson. Allá la encontró. En Arizona. Allá andaba todo usted estos días. Sí. Con razón. Allá andaba, ¿qué? Andaba de tingua el tango. Dijo, mi mamá andaba de real lengua ya usted, ¿verdad? No. Con razón no la encontré aquí. ¿Ya le ha venido a buscarme? No. ¿Es su dicho suyo? ¿Cuál? ¿Cómo andan de la salud? ¿Y cómo andan de la salud? Me dice el mundito y todo. Y toda la gente ya me dice lo mismo. Me gritan. Así es, don Héctor. Pues vámonos, vámonos. Aventando unas cancioncitas. ¿Cómo ve? Pues, no le digo que ahora ya nomás abro el pico. Me da vergüenza ya cantar porque ya entre más, ya ya no puedo cantar. Vamos a aventarnos puras canciones románticas. El bohemio. No más. Déjeme ver si traigo mi guitarra. Pero no, no voy a... Ahí lo tiene Rancho Valemadre. Para el mundo mundial desde Mesillas, Zombetes, Zacatecas, México. Aquí se festeja el 12 de octubre, el Día de la Raza. Es la fiesta del dólar donde cientos y cientos de paisanos radicados en los distintos puntos de la Unión Americana. En California, allá en el Valle de San Fernando, están muchos radicando allá que son aquí de Mesillas. Ánimo mis mitoteros, no sean creídos ni engreídos. ¡Puros Mesillas! ¿Qué le sugiere? Dígame. Dicen. Oiga, don Héctor, cuando le entreviste a ese hombre panzón... Sí, porque delgadito no estoy. Será usted, yo creo, ¿verdad? Sí. ¿Y sabe qué me sugieren? ¿Qué se siente, se viene? Hombre, cuando le entreviste a ese mentado chavo, mándenos saludos a todos. Recuérdenos a sus amigos. A ver, pues aviénteselos. Mándenos un saludo. Mire, por esa que me dicen. Mándeles un saludote, ¿puedes, don Héctor? No, pues les saludo a todos mis compadres, a todos los mesilleros que están en Colorado, en California. Que no sean engreídos ni creídos. Que cuiden su trabajo y que se superen, que me da mucho gusto que hayan ido a Estados Unidos a superarse. Porque aquí estábamos, como dijo Shelelo, mucho, pero mucho, muy fregados. Y ahora no, bendito sea Dios, que ya cambió para todos mesillas y, pues, para muchas personas. Y entonces... Y el que no cambió es porque no quiso, por huevón. Por flojos, sí, por flojos. ¡Ay, hijos de... Sí, nosotros. Hijos de mesillas que los vio partir. Y a todos mis amigos que dijeron que les mande salud, que estén bien y que regresen. Porque ya se llegó la fecha de que van a regresar muchos de nuestros paisanos. Ya empezaron a llegar. ¿Ya? Ya. Ya empezaron a llegar esta semana y en tres semanas más puro llegue. Puro llegue gente. ¡Vámonos con una rolita! ¡Ay, nomás para recordar viejos y añejos y añorados tiempos! Les voy a cantar una cancioncita. Antier vi a un Juan... Juan... ¿De qué se pide Juan, oye? Juan Castro. Juan Castro, de Bonfil. ¡Ah, saludos a la gente de Bonfil y de Morelos, de Zapata! A todos esos son mis amigos. De Allende, de Juanes. De Ábrego, de la hacienda de Ábrego. Allá están todos mis amigos. José Primo, Ramón Hernández, todos esos. Conozco gente en La Batea. De Corrales. De Corrales. De Niño Artillero. Ya valió riata que dices. A lo mejor no está final. Oiga, estaba listota ya. Voy a dedicar esta melodía a todos mis amigos y compadres y toda la gente que esté ausente de aquí. Que a todos los aprecio sin distinción de nadie, ¿eh? Ándele. A ver si me sale porque ya, como dijo la viejita, ya nomás abro el pico. ¿Sí sabe por qué dijo la viejita así? No, pues dígame. Tenía un montón de gallinas y gallos. Y estaban, la viejita oía bien ya y se divertía oyendo los gallos que cantaban. Y ya que se hizo sorda la viejita. Y luego volvió en el patio y le dijo a los amigos y a sus familias. Dijo, oiga, mire cómo han cambiado los tiempos. En mis tiempos los gallos cantaban y lloran nomás ahora en el pico. Ya no oía la viejita. Ya no oía. Esta melodía es muy viejísima, pero no la sabía. Y tengo dos semanas que la empecé a estudiar. Y dicen que chango viejo no aprende maroma. Pero no es cierto. Ya más viejo que yo y sí me la aprendí esa melodía. Ahí le va, ¿eh? A ver. Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides ternura Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tener Se fe Yo Para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Oiga, bonita, bonita canción No, pues con esas caen redonditas Con esas canciones, mire Oran que caigan Ya para qué Dijo el Ya para qué Ya si las corretilas Acá ya no sé Ni para qué las Ni para qué las quiero Voy a A entonar Una entonada Para descansar Mi garganta Entonada ahora Porque A ver si me funcionan Mis dedos Ya están muy viejitos Una melodía Que se llama Ojitos Verdes ¿Ok? Desde el rancho Vale madre El bohemio De Mesillas Oiga nada más Es como lloran Las cuerdas De esa guitarra ¿Dónde andarán? Bonitas canciones Para andarlas bailando Así de a cartoncito De a cerveza Ay padre santo Ay que recuerdos Tan ingratos Que llegue Para seguir enamorando Más a su mujer Pues una Melodía muy viejita Que cantamos Se hace un rodeo Ya viene el rodeo El 12 de octubre Y enseguida Aquí en su casa En este patio Nos juntamos Nos juntamos Cien o doscientas Gentes Un hermano Mío Hacíamos comida Para otro rodeo Que se hacía El 17 O el 15 De octubre Y aquí nos juntábamos Toda mi familia Y amigos Y aquí se hacía Una comidita Para los amigos Que venían de fuera Desgraciadamente Mi hermano Padeció Y por otras circunstancias Se acabó todo Pero aquí en su casa Hacíamos esto Y esta melodía Que voy a cantar Era nuestra melodía De toda la familia Y es la que voy a cantarles Como les digo Mal cantada Porque ya Nomás abro el pico Y ya no canto bien Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra El camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando Ese milagro Realice El prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Saquen el mezcal 50 mulas Puro nombre De Dios Durango Puro Mesillas Hombre de Zacatecas México Saludando a todos Los paisanos Que son aquí De Mesillas Que pronto Nos saludaremos Aquí En su tierra En su rancho De Dios De Dios De Dios De Dios Puro Mesillas Un viejo amor No se olvida ni se aleja Un viejo amor De nuestra alma se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Esa fue un viejo amor tocada Y un versito de cantada Es de cuero Es de una pieza De cuero de res, mire Así las hacían antes Tejidas, está tejida de tres hilos Pero mire cómo las hacían ¿Cuántos años tiene esa? Pues esa yo la compré 45 años en Ensenada ¿La compró hace 45 años esa? Y ahí está otra igual, mire Otra colgada igualita Esta está ya más usada Sí ¿Esta dónde la compró? ¿Esta dónde la mercó? Esta me la mandó regalar un consuegro de Arizona El papá de un yerno mío Está en Arizona Él y hay viejecito Él se dedica A buscar minas Pero ya está muy viejo Y me mandó regalar esa Y cosa sabe que nos gusta el caballo Los caballos Me mandó regalar esa Esa Y ese ya le dijimos Que ese caballo se lo vendía a mundo El que tiene la llantera ahí arriba Sí, sí, sí Ese caballo se lo vendía a él Pero ese está pintado Lo pintó una hermana mía Está pintado a mano Ándele, ahí está Lo pintó una hermana mía Y ahí está el retrato de ella Y ya se le murió Yo creo que a mundo Y ahí se enseñó a colear en él Mundo ¿Usted vive todos estos sus recuerdos? Sí No hay de otra más ¿Cuál es la cosa más antigua Que tiene usted aquí? Pues yo Yo mismo No, pues lo más antiguo Es esas lámparas Porque yo las usé Cuando tenía 12 años Ya viejita ¿Cuánto tendría que tuviera esa lámpara? La nueva Esta Y compré una lámpara viejecita Esta es la más antigua Pero hace 65 años esto 65, 70 años Yo estaba nuevo Y usted la compró ya usada Ya usada, mire Ya está muy viejita Ya Yo creo que es lo más Lo más viejecito que hay aquí Bueno El bohemio del pueblo Desde Mesillas Sombreras de Zacatecas México para el mundo Saludando a toda la raza A todas las mujeres y hombres Que salieron De su rancho Con un feliz lleno de ilusiones Y hoy regresan Con las uñas pintadas Con botas Y operadas Y operados A su tierra La fiesta del dólar 12 de octubre No 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 Gracias.